... Bueno, muchas gracias Dayana por esta entrevista. Antes de ir con el último momento, ojalá, esperemos que no le pase nada parecido a ningún colega nuestro de la provincia de Chaco. Y así como el sindicato de prensa de la provincia de Tucumán se está uniendo y está elevando su voz para reclamar justamente la vacunación de los trabajadores de prensa en la provincia de Tucumán, estaría bueno que lo mismo puedan hacer también acá en la provincia de Chaco, del sindicato de prensa que se ha llamado a silencio desde que iniciamos justamente con esta lucha. Y no solamente el sindicato de prensa, sino también el sindicato de televisión y el resto de los sindicatos que nuclean a los trabajadores de prensa aquí en la provincia de Chaco. Como dicen, la unión hace la fuerza y si no nos unimos en esto, lamentablemente no nos vamos a poder escuchar. Acompáñenos justamente con este reclamo. Ahora sí, vamos con el último momento y es un video que ha llegado a la redacción de Noticiero Nueve Federal y tiene que ver con el siniestro vial fatal en la mañana o en la madrugada, mejor dicho, de este día lunes. Allí estamos viendo cómo fue a través de las cámaras de seguridad. Es un video exclusivo de Noticiero Nueve Federal. Así fue el siniestro vial fatal de esta madrugada, cuando aproximadamente a las 4 de la mañana este Ford Focus embistió a una motocicleta allí en la rotonda de Avenida Castelli y Avenida Las Heras para que la gente se ubique en la rotonda de la Universidad Nacional del Nordeste. Así entonces fue el siniestro vial. Esto captado por cámaras de seguridad de allí, de la zona, de un comercio cercano. Allí se ve la rotonda, se ve una motocicleta pasando y allí se ve el automóvil blanco. Justamente cuando embiste a la motocicleta, recordamos que a raíz de este siniestro lamentablemente un hombre, el conductor de la motocicleta, fallece horas después en el hospital Perrando de la Ciudad de Resistencia y su acompañante, una mujer, está ahora luchando por su vida. Así es como imágenes exclusivas de Noticiero Nueve Federal en el mediodía de hoy. Así fue el siniestro fatal en la rotonda de Avenida Castelli y Avenida Las Heras de la Ciudad de Resistencia. Reiteramos en la madrugada de este día lunes.